Se va a realizar por primera vez en Cuenca el programa de desarrollo emprendedor de Edes Mr. School Bootcamp Intensivo que incentivará a los emprendedores con potencial. Su presidenta ejecutiva, presidenta de Mucho Mejor Hecho en Ecuador, Mónica Malo, ella nos acompaña para darnos más información desde Cuenca. ¿Qué tal? Bienvenida Mónica. Hola María Antonieta, muchas gracias por la invitación, un gusto estar como siempre acá en los estudios de Telerama. Encantada de tenerla por acá para que nos cuente. Bueno, este Bootcamp se llevará a cabo gracias a la unión entre Edes Business School, como lo mencionaba, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación AEI y Mucho Mejor Ecuador. ¿Cómo se da este acercamiento? Bueno, este acercamiento se da ya alrededor de hace un año, año y medio más o menos, en el que conjuntamente con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación decidimos crear un sello, un sello que se llama Emprendedor, que es el sello de Mucho Mejor Ecuador y el de la AEI. Y con esto, lograr que con la fuerza que ya tiene la huella de Mucho Mejor Ecuador, se han reconocido todos estos productos que nacen del emprendedor, pero que nacen con altos estándares de calidad. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente, en base de este acercamiento, darles las herramientas a los emprendedores para que tengan negocios sostenibles en el tiempo y que su desarrollo no se pierda en el corto y mediano plazo. Ahora, en el Bootcamp Intensivo, que es un programa íntegramente nacional de 32 horas de duración, repartidas en cinco días, ¿cuál es el cronograma que ustedes han preparado? Bueno, básicamente esto va a darse en el mes de octubre. Son fines de semana, pensando en que las personas, todos tienen sus tareas diarias. Entonces, lo hacemos fin de semana. Normalmente va a ser el viernes en la tarde y sábado todo el día. Los instructores son grandes empresarios o mentores que ya vienen realizando el Bootcamp 360 en las ciudades de Quito y Guayaquil. Ahora lo traemos a Cuenca. Y buscamos entonces que quien viene con una idea, salga con un proyecto. O si ya tiene su proyecto, busque darle sostenibilidad. Claro, ahora este programa fue elaborado para apoyar el desarrollo del ecosistema empresarial y también una de las prioridades del programa es su adaptación al contenido académico de Cuenca. Entonces, basado en esto, ¿cuáles son las necesidades que existen de parte de los emprendedores cuencanos? Bueno, las necesidades son variadas, ¿no? Comencemos desde el financiamiento, desde poder tener capital hasta poder llevar a cabo tanto emprendimiento e intraemprendimiento que tenemos de nuestras ideas. En Cuenca la gente es muy creativa, muy hábil, pero no sabemos cómo administrar en muchos casos los recursos para poder llevar a tener nuestro producto en la percha o nuestra idea, nuestro software exportándose, qué sé yo. Entonces, justamente el día miércoles, que es el día jueves 7, que es la causa por la que estoy aquí, se va a dar una charla gratuita para que todos los emprendedores puedan venir y conocer de qué se trata y cómo está adaptado el modelo. Adicionalmente, dadas las circunstancias que tenemos un tiempo de aquí hasta el mes de octubre donde comienza ya como tal el programa, podemos seguir adaptando a las necesidades del mercado e inclusive incluir los diferentes profesores que se necesiten para capiar una u otra necesidad. Ahora, ¿cuáles son los puntos en los que se van a enfocar ustedes en este bootcamp? Bueno, los puntos son desarrollo de negocio, básicamente, como lo vengo diciéndole desde un inicio, cómo lograr que mi producto o mi servicio se convierta en un modelo sostenible que pueda ser atractivo para el consumidor. Se va a hablar de todo lo que es, desde cómo lo hago hasta cómo lo presento, todo lo que es empaque, todo lo que es branding, todo lo que es adicionalmente y algo muy importante, se trata de cómo conseguir el capital ángel, ¿no es cierto?, cómo debo presentar mi proyecto para que los inversionistas me tomen en cuenta y piensen en invertir en mi proyecto, en mi producto y así llegar a ser y lograr el éxito que todos queremos. Ahora, Mónica, ¿los emprendedores que quieran participar deben tener un negocio ya en marcha? No necesariamente, no necesariamente porque muchas veces nosotros tenemos la idea, ¿no? y justamente necesitamos de ese empuje, el que nos enseñen a cómo hacerlo. Entonces, está adaptado, apenas es un curso básicamente personalizado, no más allá de 35 a 40 personas, entonces con esto se puede impartir la dinámica y la didáctica para que todos, todos, quienes tenemos una idea, cuando tenemos una gran empresa y queremos hacer un intraemprendimiento en nuestra empresa, podamos aprovechar de este bootcamp intensivo. Ahora, este 7 de septiembre ustedes van a impartir una charla gratuita. Así es, Camilo Pinzón, quien es el director de Edes Business School y en este caso, quien hace de vocero y quien maneja el bootcamp va a estar aquí, va a estar aquí el día jueves 7 de septiembre en el Hotel Oro Verde a las 6 y media de la tarde, vamos a impartir una charla que es gratuita para todos aquellos que quieran enterarse qué es el bootcamp, qué diferencia tiene este bootcamp con los que ya más o menos se habla en la jerga del emprendedor. Claro, y también cómo acceder a una inversión Ángel en Ecuador y en América Latina, como lo dice también la información que estábamos viendo en pantalla. Exactamente, mucho mejor Ecuador, en este caso estamos haciendo de voceros en vista de que Camilo no se encuentra acá en el país y porque nosotros estamos dando el aval al bootcamp, buscando un desarrollo de la micro y mediana empresa para generar un país y generar un bien para este momento y para las futuras generaciones. Bien por los emprendedores, en todo caso que tienen esta oportunidad, gracias a Mónica por habernos acompañado. Bienvenida a Abogaciente. Muchas gracias María Antonieta. Muchas gracias.